Flujos de información de las unidades de correspondencia. Introducción. En la medida en la que existen riesgos en la información, se busca también la implementación de controles que permitan mitigar la pérdida de la información y que sean llevadas a las áreas de mayor gestión o producción documental para su respectiva aplicación. Instrumentos que generen eficacia en las funciones y actividades que desarrollan los diferentes funcionarios de una entidad. La entidad cuenta con el pilar fundamental, es decir, el talento humano que gestiona la información, que en ocasiones por desconocimiento en la normatividad, en las buenas prácticas y en las pautas que gestionan las comunicaciones oficiales, se infringe en el tratamiento y manipulación que se le brinda a estas comunicaciones que ingresan a la entidad. Tanto es así que empieza a desdibujarse la imagen corporativa de la entidad por la baja calidad en la prestación del servicio y conlleva internamente a la apertura de brechas en las diferentes dependencias que conforman la entidad. Por tanto, la información que se describe a continuación es útil para la mejora continua en los procesos de la unidad de correspondencia, forjando su quehacer a través de la orientación de principios archivísticos, normatividad vigente y el diligenciamiento de controles en las comunicaciones oficiales, promoviendo así el acceso oportuno de la información entre los actores involucrados. La importancia de esta información radica en la actualización de los procedimientos que actúan en las comunicaciones oficiales que ingresan a una entidad, en donde el funcionario responsable de la unidad de correspondencia es garante del seguimiento y custodia de la información que fluye en su área de trabajo. Es por esto que las entidades desean contar con personal talento humano capacitado en el manejo de la gestión documental que aborda la correspondencia.